de la ciudad de San Bernardino. Rompió el silencio la mamá del hispano que compró las armas que fueron usadas por la pareja de extremistas que desató la masacre en San Bernardino. La prensa hacía guardia en la casa de la mujer cuando ella sorpresivamente decidió hablar pidiendo enérgicamente a los reporteros que no mostraran su rostro en cámara y entre lágrimas dijo que está atravesando por un momento muy difícil. Escuchemos. Esto es algo muy difícil. Lo único que les quiero decir ahorita en estos momentos, estoy atravesando por una cosa muy difícil, entiendan, el muchacho es mi hijo. Lo único que quiero que entiendan es mi hijo. Toda la semana he tenido una semana difícil con ustedes porque son las personas que están hablando de mi hijo, que si esto, que si el otro, entiendan, esta es mi primera vez que paso por algo así. He estado con mucha presión, depresión, estresada. Yo no sé cómo manejar esta situación, entiendan. Eran nomás los vecinos de al lado, yo no podía saber qué es lo que estaban tramando, yo no podía saber, ¿entienden? Yo tenía que trabajar porque tengo que mantener a otros dos niños, entiendan. Porque esto es algo muy difícil. Con palabras con las que toda madre se puede identificar, esta mujer hablando con el corazón en la mano sobre la tragedia por la que atraviesa. Ella dice que confía en que las investigaciones aclaren la situación en la que se está viendo involucrado su hijo, así que sin duda palabras que le llegan al corazón. En realidad, a todo padre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Suscríbete al canal!